8 de junio, un día muy especial para Concepción del Uruguay, que no tiene que ver con la historia. Nuestra ciudad fue la primera en adherirse a la causa de mayo. El 8 de junio de 1810 llega a la villa de Concepción del Uruguay, la circular del 27 de mayo, enviada por la primera junta, constituida en Buenos Aires, el histórico 25 de mayo de ese año. A los efectos de anticipar sobre aquellas nuevas autoridades instituidas, y de enviar representantes para sumarse a trabajar con estas nuevas autoridades. El entonces alcalde de Concepción, don José Miguel Díaz Vélez, y demás integrantes del gobierno de turno, aceptan en nombre del gobierno y pueblo de Concepción, lo ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, siendo el primer cabildo del interior en sumarse a la causa de mayo. Ese mismo día, 8 de junio, Díaz Vélez envió una nota de adhesión en consecuencia. Por ello, hay una calle en nuestra ciudad que recuerda esta jornada histórica y de trascendencia, como el boulevard que lleva el nombre del entonces alcalde de Concepción del Uruguay. Más tarde, el lunes 30 de julio de 1810, las autoridades locales convocaron ese día un cabildo abierto, y con la presencia de destacados vecinos como el papá de Urquiza, Urdina Reyn, el señor Andrés Calvento y otros, terminan designando como representante de esta localidad, ante la primera junta, al padre José Bonifacio Redruello, cura párroco de la Inmaculada Concepción. Sin embargo, este sacerdote, enterándose más tarde de la cuestión de fondo que sostenía el gobierno revolucionario, y considerando en lo personal, estando traicionando al rey, decidirá no viajar a Buenos Aires para sumarse a trabajar con ese nuevo gobierno. El padre Rodrello terminaría luego en Montevideo. Así entonces, este 8 de junio, recordamos la adhesión de nuestra ciudad a la causa de mayo.